¿Qué es el fotoperiodismo? ¿Qué es el fotoperiodismo? Por tanto, la fotografía es importante porque es una herramienta democrática en nuestras sociedades modernas. La buena fotografía, la fotografía fotoperiodística de calidad, honesta. Nuestra cotidianidad personal, cultural, social, política, que incluye como factor cívico la democracia, están construidas a partir de metáforas. Es decir, la retórica del discurso hablado influye y nos enseña y nos influye sobre la realidad y nos lleva a tomar decisiones. Pero es que esto también sucede o puede suceder con la fotografía. ¿Cuál es el peligro? Que nos enseñan a leer textos, nos enseñan a leer incluso textos políticos en la enseñanza obligatoria, pero no nos enseñan a leer fotografías y ya ni qué decir enseñar a ver, a hacerlas. Fotografías reflexivas, fotografías que vayan más allá de la superficie del evento. Ahora, una buena imagen retórica, persuasiva, tanto honesta como deshonesta, claro, con las nuevas tecnologías, con la tecnología, con las narrativas transmedias, con las webs, con las imágenes a grandes tamaños en nuestros dispositivos, pues tiene una capacidad de influencia en la sociedad, pues mucho mayor, mucho mayor. Por tanto, no estamos hablando de que es una cuestión solo de ocio, ¿no? Me gusta la fotografía, la buena fotografía, voy a ver fotografías. No, se trata de información, se trata de persuasión. Y todo ello se combina en fronteras difusas para los que se necesita una conciencia crítica y competencias reflexivas. No solo para el lenguaje hablado y escrito, por supuesto, sino también para el visual. Olson, Finebani y Hop, ya les he nombrado antes, afirman que el estudio y el conocimiento de la retórica visual es fundamental para conocer las dinámicas de la persuasión en la esfera pública. En un libro, Visual Rhetoric, del 2008, donde recomiendan continuamente, encarecidamente, a los estudiantes de comunicación que se formen en esta disciplina, que se formen en retórica. Los autores insisten en que toda comunicación está conectada y que se debe recordar que contexto e imagen van unidos y que se reaccionan en múltiples fórmulas persuasivas. Bueno, aquí se introduce otro elemento importante. Esta necesidad de conocer el contexto para conseguir la lectura profunda de las imágenes y, por supuesto, para captar su sentido retórico o su intención persuasiva. Yo esto lo compararía, lo ilustraría, pues, como con el humor, con los chistes. Es difícil realizar un chiste que no entiendes, ¿no? Tienes que saber un poco, un poco del contexto, de la cultura. ¿Por qué es eso gracioso? Es porque conoces a lo que se está refiriendo y haces una comparación mental. Ah, el chiste es verdad o no es verdad. Claro, sabes algo. Bueno, pues, con la imagen fotográfica y con la retórica pasa lo mismo. Si no se conoce el contexto, si no se sabe nada de la referencia a la que están aludiendo esa imagen fotográfica, pues, es muy complicado que el ejercicio retórico funcione. Por tanto, se necesita una participación de un lector activo. Por eso, la importancia, la necesidad que existe de que la sociedad aprenda a leer retórica en las imágenes. De la misma manera que aprendemos a leer discursos históricos en el colegio, ¿no? Como comentaba. Esta frase, esta reflexión de Domenech, un gesto tan habitual, tan aparentemente humano, que es necesario hacer un considerable esfuerzo para extraer del mismo esa naturalidad que lo emborrona y lo vuelve insignificante. Pero la pugna es inevitable si queremos resituarlo en la esfera de la consciencia verdaderamente humana. Me refiero al gesto de colocar algo ante nuestro software, no tanto para verlo, sino como para mirarlo. Bueno, esta es una reflexión, junto con la de Tisserón, respecto a que no existe una mirada inocente. Es decir, necesitamos mirar, no solo ver, no solo pasar por la superficie de las formas y de los colores. Tenemos que ahondar en esa reconstrucción de lo real, que son las imágenes. Analizar las imágenes, por tanto, que puede hacerse además en dos direcciones. Remontarse hacia su producción o avanzar hacia sus efectos. Creo que es necesario utilizar técnicas que permitan exponer, que permitan explicar esta situación por parte del fotógrafo. y que lo haga en su complejidad y no solo en su superficie, pero que permita al lector leerla y entenderla. Esto ya se escapa de las manos del fotógrafo, por supuesto, porque vuelvo a lo comentado. Tiene que ser un esfuerzo y un ejercicio por parte del observador, pero para ello también necesita una formación en el tema y en la lectura fotográfica. Estas técnicas son el uso del lenguaje fotográfico, de forma consciente, que vaya más allá de la imagen como ventana, y el uso de metáforas visuales, de retórica visual, que expliquen el significado profundo de la realidad fotografiada. Como Tisseron y Vaguez afirman, hay dos formas de acercarse al estudio y comprensión de la imagen fotográfica. La primera es pensar en la imagen como un documento histórico, que proviene de un pasado y, por tanto, el investigador trabaja sobre esa imagen en relación al contexto histórico, social, cultural e intelectual. La otra vía, sin agarrar la primera, por supuesto, la otra vía, es pensar en la fotografía como un producto inmerso en el devenir histórico y que se transforma. Se transforma cuando lo hacen las sociedades y las culturas. Y su lectura profunda tiene que ver con los efectos que provoca en dichas realidades. De la imagen como documento histórico se ocupan las ramas historicistas, revisionistas, documentales, sociológicas, y en general los compendios dedicados a la historia de la fotografía. Algunos de estos estudios, leídos en perspectiva, pueden ser muy útiles también para los estudiosos interesados en la segunda vía. Esta segunda vía incluye la semiótica, el formalismo, la psicología, diferentes concreciones de estudios culturales, revisión dentro de la sociedad actual, y estudios sobre el nivel compositivo, es decir, el lenguaje, el mensaje y la composición. Y el narrativo, incluyendo la formación y el uso de metáforas. Yo he puesto este icono, este dibujo en el centro, porque son dos vías que creo que deben tenerse presentes, las dos. Por supuesto, dependiendo de nuestro enfoque y de nuestros objetivos, será más interesante seguir una o la otra, pero sin perder de vista ninguna de las dos. Son complementares. El hecho de que la fotografía sea un medio de comunicación y como tal un lenguaje, es un debate ya superado, pero el asunto del código queda por resolver. Bueno, particularmente creo que no está resuelto, pero es verdad que algunos investigadores como Bartes afirman, o podemos leer afirmaciones como que la imagen fotográfica es un mensaje sin código. Bueno, yo hago otra interpretación. Aunque Bartes está usando el término código con el significado de estilo, yo creo que son precisamente las combinaciones dentro del código lo que permite la construcción del propio lenguaje fotográfico. Y por tanto, son las herramientas para conformar el estilo. Un estilo que es propio de cada fotógrafo. ¿Qué quiero decir? Es decir, que la combinación o código del lenguaje son las fórmulas que crean el significado. Y ese significado muchas veces está enlazado a un estilo. Por ejemplo, el estilo de Winter, como os he comentado y algunos ejemplos que os he puesto, es utilizar elementos retóricos o construir la imagen de una forma persuasiva. Las primeras imágenes que os he traído son las imágenes de Damon Winter sobre la campaña que hizo el senador Barack Obama en su campaña presidencial. Y os he traído varias. Y todas, de alguna manera u otra, son retóricas o persuasivas en algún sentido. Love Boat. ¿Qué le pasa a ese Love Boat? ¿Lo reconocéis? ¿Alguno reconoce ese dibujo, esas letras? ¿Alguien tiene una taza? I love New York. Vale, muy bien. ¿Os estáis acercando? ¿Alguien ha visto una camiseta o una taza o alguien tiene la frase famosa de I love New York con este Love diseñado por un artista? ¿Os suena? ¿Sí? ¿Sabéis por dónde voy? Venga, matrícula, matrícula. Venga, os lo cuento. Hubo, bueno, en los años... Puedo equivocarme, ¿eh? Si me equivoco, por favor, disculpad. Si no recuerdo mal, en los años 80, bueno, Nueva York era... No, Nueva York era... Estaba muy deteriorada, ¿vale? Había mucha droga en las calles, la ciudad era un mes, ¿no? Como dicen los americanos. Caótica, sucia, muy sucia, con mucho problema de droga, sobre todo en el centro. Y, bueno, había descendido mucho, pues, el turismo y había mucha inseguridad y demás. Un artista diseñó el I love New York, característico, con el Love, así con la L, tumbada y demás. Y fue un gran éxito, empezaron a... Lo empezó... Bueno, se vendió muchísimo, se vendieron las camisetas, las tazas. Robert Indiana, creo que sí, creo que sí. No quiero meter la pata, ¿eh? Pero puede ser Robert Indiana. Bueno, y la historia es que, gracias a este símbolo y a este diseño que hizo este artista, bueno, era diseñador, etcétera, pues, la verdad es que Nueva York empezó a ser, a mejorar, ¿no? A la par y además empujado un poco por este símbolo en el que se convirtió en el I love New York. Entonces, la idea era ama tu ciudad, ama tu ciudad, cuídale tu ciudad y tu ciudad te amará, ¿no? Y este I love New York se convirtió en realidad en el empuje para que los ciudadanos cuidaran de su ciudad, mejorar la ciudad y, bueno, eso fue poco a poco, la ciudad cambió con ese empuje, ¿no? Ver en esta imagen a Love Every World, con esta iconografía tan conocida para los americanos y, sobre todo, para los neoyorquinos, hace referencia a ama tu ciudad, ama tu país y por eso tienes que votar. Pensad, además, que los demócratas son, tradicionalmente, digamos, han sido los más remolones a la hora de votar. Tenían que movilizar todo el voto democrático que pudieran. Y, bueno, este guiño, que además Winter lo deja en el centro puro de la imagen, bien enfocado ese love, que nos puede, puede ser un puente significativo, retórico, a ese love, a Love New York, en el que, bueno, una ciudad estaba tan deteriorada y comenzó a salir. O sea que sí, esperanza y amor a tu país.